Todas las veces que... Pero no creo... ¡Buenas! ¿Cómo estamos? ¡Tía! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Espero que vayas conmigo. Pues no lo sé, esto... No tengo ganas de que me cosen el culo hoy. Yo tampoco tengo ganas de morir, ¿eh? No, pues mira, tengo una cosa aquí para ti. Hostia, mola este casco, tío. No te lo había visto. ¿Te lo había visto en alguna foto y eso? Mola, ¿eh? ¡Es chino! ¡Adiós, señores! ¡Está guapo! ¿Qué pasa, pelota? ¡Buenas! Hola, congu. Hola, señor presidente. ¿Cómo lo llevas? Hostia, guis. ¿Qué le dices? ¡Ja, ja, ja! Es que la historia entre él y yo ya es otra cosa. ¡Son interminables! No pasa nada bien aquí, chato. ¿Puedo participar? ¡Dios! ¡Rica, tonto! ¡Eh, eh! Pero yo soy gay, ¿eh? Ah, vale, vale. Yo no. ¿Tú maricón? Sí. Yo maricón de mierda. Mordalmohadas. Mordalmohadas y sopla luz. ¿Qué eres? Mordalmohadas o sopa luz. No, no, no. Y una importante, en un trencito, ¿en qué puesto te gusta estar? El segundo. Lo están grabando, ¿eh? El segundo. No digo yo. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Yo estoy un bocito por aquí, pero no sé si te gusta. No digo nada. No digo nada. No digo nada. ¿Qué pasa, tío? Son años colaterales. Hostia, añasó Barcelona también. ¿También le ponen, ya? Sabe por lo B. Se ve que airsoft significa... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Agujero, flores, suave. No llevo la comida. No, 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 no. En Sabana. ¡Eh, no sé qué! ¡Papapá! Y me pusiste el pie, cabrón. Bueno, pero estamos en Sabana. Allí era... Allí tiene un pase. Allí tiene un pase. Pero nada, en primera línea de salón ya nada. En primer... Allí... Chunda, chunda ya, la nena. ¿Quién está a ver lo que es el lenzo? ¡Papá! 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 ¿Papá! Pero no te lo pierdas, que yo estaba sin la barra y empiezan a salir manos de detalle. ¡Papá! 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 ¡Pamé! ¡Papá! Está ahí el Yayo. Una tía. Sí, sí, la tía... La tía está en preparación. ¿Se queda así? ¡Ay, yo ya está en preparación. Ya empieza con preparación. Ahí le faltaba la sangre ahí, ya. Pero qué hijo de puta eres, tío. Eri? Iba a cuatro y pico. Hijo de puta, tío. No, a 3.90. A 3.80 que iba a... ya sería a principios. Con esa no pudiste quedar. ¡Me ha dado! ¡Hijo de puta! Tendremos que marcarnos, que si no... Otro... Inutilidad sin papeles. Drogados. Seguimos viendo los regalos, tío. Vosotros sois los japos, no te sabe más, ¿no? No, yo nací en Japón. El japonés, el japonés. Oye, necesito que me escojas de toda la peña seis tíos, que son los de la patrulla. ¿De aquí? Sí, sí, de los japos. Podéis ser voluntarios o si no los cojo... Voluntarios forzosos. Venga, voluntarios y señalos. Seis tíos, que son las patrullas que son los primeros que van a morir, ¿vale? Venga. Vale, yo me apunto a ese rollo. Los escojo yo. Vale. Pues seis patrullas. Ahora le daré un mapa y el área de patrulla, la maleta con los datos... Va, venga. La patrulla, ¿no? Sí, sí. A ver, la patrulla es simplemente, la patrulla serán los primeros que morirán, pero la patrulla, como tienen otras vidas, vuelven a la base y a partir de ahí hasta es para que se rompa lo que es el perímetro de la patrulla. Mira, un, dos, tres, cuatro, cinco... Otro más. ¿Y seis? Sí, sí. ¿Ya está? Vale. Bueno, buenas. ¿Cómo estás? Vale, bueno, te dejaré la cinta para que se lo ponga después. ¿Vale? Porque mientras te dé patrulla, simplemente ponerán y a la base. Y hasta que no estéis en la base no tendréis el sanitario. Pero los otros sí. Seis. ¿Señores? ¿Un tango es otro que vino? ¿Eh? Hombre, si me valen las dos primeras vale, pero como se han entendido las seis cuatrocientos... Con decimales. Filtros. Que no graben. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pues nada, ¿qué lo has dicho? Tres, cuatro, cinco, seis... Ahí va, el oro. El otro del boina. El otro del boina. El otro de allá abajo. ¿Con cuáles? Bueno, a ver. ¿A dónde vamos? Si hace falta nos ponemos una patrulla. A matar gente, ¿no? Si nosotros somos la patrulla. Nosotros tenemos conmigo. Capullo, digo la emisora. Pues porque aquí tenemos cuatrocientos, no sé qué. Uno a uno. Es que ese chaval va con no PMR, ¿sabes? ¿Un no qué? Nuestra rara es un PMR, pero la suya no. O sea, un no veas qué pedazo de radio. Es una radio de esas de en plan pro. En plan pro, pero no se puede comunicar conmigo. Bueno, voy a comprar un escáner de la policía. Y voy a pillar de todo menos la... Nosotros ponemos la... La cual uno a uno, hemos dicho. Lo que pasa en el 2.1, lo que pasa es que tú tienes frecuencia marcada, ¿no? Claro, es que este... Es que a lo mejor las frecuencias coinciden, pero yo no me acuerdo. No, pero si habláis yo os pillo. El mío se queda un PMR, ¿sabes? Hola, hola, hola. Amarillo... Amarillo es... Amarillo es... Amarillo... Amarillo es... Me estás grabando, ¿no, cabrón? Hombre, hay que grabarlo todo. Tú grábame. Que luego se dé showman y me forraré de paso. Paquita. Tengo un taladro aquí que te cagas, chaval. Tómame, tómame. Tómame, tómame. Tómame, tómame. No es un viajante de esto. Yo se han encromado la maleta, tío. Es que este tío siempre es igual. Bueno, la madre de Varelo, o sea, da igual. Pues nada, pues no pillan. Vale, estas dos casas son aquellas que se ven aquí. Y la zona vuestra es... Aquí no se jugará, que es la masilla esta que está aquí, porque está en el jardín. Se puede caer. Vale. Y son todas estas casas que están aquí atrás. Todas aquellas que... ¿La cita blanca de arriba? Sí, todas las que se van a poner ahí. Vale. Entonces, una patrulla patrullará el camino este de aquí. O sea, la patrulla solo tiene un límite. Es pa'lante y pa' atrás. Hasta que sea... Habrá otra en este camino de aquí, que es el camino este de aquí arriba. Y habrá otra en las dos casas que hay. O sea, estas casas de aquí... Son esas de aquí. Y todas estas en la zona vuestra. ¿Vale? La maleta tenéis que en una casa. Vale. Vale. Entonces, de la casa que los expulsen, no habrá otra vez que, oye, que la vamos a reconquistar. No. Simplemente esa gente se retira a la última casa. ¿Vale? Si, por casualidad, el enemigo decía atacar esta casa y ahí es donde tenía la maleta, se jodió la cosa. Hay que aguantar la maleta hasta el límite. Incluso, si ves que esto, se la das a uno, que se vaya y la metes en otra casa antes que se lo caquen. Que la casa que tomen ya no se puede volver a tomar. Vale. ¿Vale? Pero de momento podemos estar dentro de las casas. Sí, sí. Dentro, patrullando todo el área esta de aquí. Solamente estarán fuera las tres patrullas que te dije, que estarán fuera del área, digamos, fuera del área de juego. Una estar aquí, otra en este camino de aquí y otra en la casa. ¿Vale? Entonces habrá comunicación con las patrullas cada 15 minutos. ¿Cuántas baterías? ¿Vale? Si una patrulla, por lo que sea, no responde al cuartel general cada 15 minutos, se le dará la alambre. O sea, que se pondrá todo a la peña de las casas en estado de alegría. ¿Cuántas baterías? ¿Cuántas baterías? ¿Vale? Entonces la patrulla la eliminará una bola. ¡Pam, pam! Fuera. Eso a cualquiera de las tres patrullas. A cualquiera de las tres patrullas. Pero luego recuperamos, ¿no? Sí, sí, no. Luego vayan allí. Y recuperamos. Vale. La patrulla simplemente, digamos, es la barrera que tiene que romper el enemigo para acceder a la zona. Vale. De juego. Para que esté un poco así. Vale. No lo he puesto porque si no sería... No, guión. Lo hago un mata-mata. Venga. Por las casas y fuera. No, no, no. Las patrullas van directo aquí y se integrarán a su escuadra. Y a partir de su escuadra se integran en el rol de lo que es defender el perímetro y evitar que la maleta se la quede la acción. Ahí están los... ¿Entonces este camino de aquí arriba pones? Este camino es este. Ahora os lo enseñaré. Vámonos todos ya. Los que estemos todos ya. Arriba. El equipo rojo. Todos. Equipo rojo. De lo que se trata es de que el enemigo tenga contacto con las patrullas. O sea, si no los ves encima tuyo... No se dará la alarma. Incluso no puedes dar la alarma tú. Vale. Tú tienes comunicación directa con el cuartel general cada 15 minutos. O sea, si tú los ves, lo único que puedes hacer es responder el... Y fuera de esa venda de tiempo no se puede... Y hasta que no... Ahora, pero si tú oyes los matojos o lo que sea, la gente por ahí... O sea, tienes que darte por no enterado. ¿Vale? Al no ser que tengas contacto visual. Es decir, si por ejemplo hago algo y coincide con que esos 15 minutos estés ahí en contacto con la base... Exacto. Tú no te puedes... Tú no te puedes... Tú no puedes comunicar con la base. ¿Vale? La base se comunica. La base se comunica. Patrulla uno, patrulla... Oye, está bien aquí. No pasa nada. Vale. Exacto. Y cada 15 minutos se vuelve otra vez a la comunicación. Una corredada. Si tú tienes contacto visual, tú la debes borrar. Pon de fuego o te vas. ¿Vale? No, no. ¿Vale? Claro. Porque de lo que se trata es de recrear un poco... ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ya sabemos de que, ostras, si oye gente por ahí, hay ruido, etcétera, etcétera... Vale, otra cosa, la patrulla no se esconde. Tiene que ir emboscada. Tiene que ir patrullando. Sí, sí, eso es para el primer fuego. La patrulla está pendiente de una emboscada, pero no sabe. Si se emboscan y los otros emboscan, pues no va a pasar. Entonces, claro, se frena la partida ahí, en el tiro y jala con la patrulla. Yo no hago algo para nada. ¿Entiendes? Si no me dan ni tengo la soledad a la uno, bien. La patrulla tiene un rol agresivo. Tiene en este camino, la aquí arriba. Vale. ¿Vale? Y estará patrullando. Desde la... Desde la cuba esa, la aquí arriba. Aquí, no, por ejemplo. Teriletro. Vale. Vale. La otra ahí en la cárcel. Vale. Ya puedes mandar a la primera que suba aquí arriba. Venga, pues. ¿Hay alguna patrulla de voluntarios de seis que quieran patrullar por aquí arriba? Voluntarios. Dos. Aquí, dos. Aquí, dos. Aquí, dos. Las patrullas se tienen que dividir en tres grupos. Son tres patrullas de dos. O sea, hay una escuadra que tiene que hacer patrullas, ¿no? No, 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 pero digo, aquí en el camino. El camino este es... Ahora cuando subes el camino, hasta la cuba. Y de ahí, viras otra vez para atrás. Y cuando llegas aquí, otra vez allí. ¿Vale? Esa está. Vale. Solo el camino, ¿eh? Solo el camino. ¿No puedes salir de este camino? No, 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 es el camino este de aquí. ¿Vale? ¿Quién era la patrulla, primero? Nosotros. ¿La primera patrulla? Los primeros de todos. Ah, pues. ¿Cuáles son dos? Dos personas en una patrulla. Dos allí, patrullando estas dos casas blancas. Dos más allí. ¿Vale? No, vamos él y yo. A patrullar esta de aquí. Ah, al camino vais. Vamos a ir al camino. Vamos al camino. Vamos al camino. Se van a morir. Otra escuadra diferente tiene que patrullar. No, escuadra no. No, no, no. De cada escuadra dos personas vigilan la zona. Correcto. Y la escuadra pues se queda... ¿Y el resto? ¿El resto de la compañía? Dos tíos aquí, dos tíos en la casa y dos tíos en la casa. De la misma escuadra, de la misma escuadra. Sí, por eso. Vosotros dos ahí. A morir. Encima, si oímos ruas, me tengo que hacer loco. Esto tampoco tendría que ser, ¿no? Tan lelo. Es que soy yo, ¿no? Si hacen ruido, pues les mato. Padre amor, hermanos. Hazlo. Padre amor. Haz la guerra y no el amor. Los tableros esos de en cofre... Ahora ha empezado. Patrullas. Aquí patrulla 1. Ha empezado la partida. He oído su hirvato. 1, 1, 1. Esto era Ronaldinho que iba por la selva y se encuentra un león. Y el león le hace... Y el ronado y el niño... A puñetazos, ¿eh? 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 A puñetazos, vacillén. Espera, a ver. No, ya estaba. Fíjense. Tontería. Estos son dos amigos. Suena... Y uno le dice... Fui a ver... La película... Tarzán. Y me equivoqué. Y fui a... A ver King Kong. Jajajaja. Y... A Tarzán. La verdad no lo he visto. Pero el chista... Ha pegado un estirón que no vea. Aparte de las patrullas, hay una escuadra que tiene que salir porque se ha enterado que el enemigo sabe esto por un informador. Y hay que ir a... Buscarlo. Nosotros, pero si nosotros vemos a alguien podemos devolverle el fuego y todo el rollo. Si hay contacto visual, sí. Vale. Vale. Luego otra cosa. ¿Entre patrullas podemos hablar o no? No. Solo pase con nosotros. A ver. ¡Eh! Que te veo, lagarto. Vamos a hacer otra ronda. Ya me voy a la base. No, no, no. No, no. No, no. ¡Aquí! ¡Muerto! 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 ¿Tú eres sanitario? ¡Está bien! Adrián … ¡Estás curado! Pero después testigo. Están ahí abajo. Hay un montón, ¿eh? Sí, no, están. Es que creo que son... Mira, mira, mira. Sí. Son esos, ¿no? Sí. Son tres. Están dos a las finestras y la otra que está en la maleta. ¿Vamos a quedar protegida o qué? Vale. Yo te sigo. Yo soy tu sombra. Al menos tengo que filmar a alguien, ¿no? No. No, filmar. ¿Quiñar? Filmar a ti. La vida y muerte de Gizmo. Vida y muerte de Gizmo. Vamos a ver por aquí. No le deis nada de beber. Por acá la marcha correzca tenía por yo. Por aquí hay fiesta, por aquí hay fiesta. Cuidado, no déjalo. Cuidado, no déjalo. Cuidado. Tienes que ir a la casa, ¿no? ¿En tu río o qué? Por aquí, por acá. ¿En tu río? 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 muerto. Muerto. Muerto, muerto. landscape. Vale, me doy muerto. Te he dicho muerto. ¿ých? Te he dicho muerto. Muerto y muerto. Me lo has matado a mí. Dispara a mí,o. A mi me has matado, es igual. Sigue, sigue. Yo a ti te he matado. ¿Qué fallo? ¿Qué muerto es fácil? Elige tú. Los dos muertos, ya está. ¿Estás muerto tú? Sí, sí. ¿Estamos muertos nosotros? Necesito que me salves a mí. Si una otra vagada pasa, a mí me disparas, que no tuyo llegué, ¿vale? Ya, pero... Si pasan 10 minutos, ya puedo salir de aquí. Oye, respeteo las mesuras de seguridad, ¿eh? No, yo le he dado permiso a él para que no la respete, para que me dispare, tío. Si te tengo que firmar un papel, se lo firmo. Pero este tío está muerto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ahora dos minutos, o algo así. Muerto, ¿eh? Este tío le quedan dos minutos para vivir. No, que llevo dos minutos ya, es de muerto. Te falta el 8. Sí. Ya puedes, rojo, rojo. Vale, igual. No, pero por allí. Médico. ¡Médico! 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 Tío, ven aquí. No puedo, no puedo moverme. Hay uno allí, ¿eh? Me acaba de matar. Cuidado. ¡Milatero! No puedo. ¡Más platico! ¡Ah! ¡Más platico! No puedo. ¡Más platico! ¡Más platico! ¡Más platico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agáchate! 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 ¡No, no! ¡Médico! 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 Apártate mismo ¡Cubre ahí! ¡Cubre ahí! ¡Juan Manuel! ¡Cubre arriba! ¡Que pueden venir de abajo! ¡Está aquí! ¡Muerto! 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 Es único que viene por detrás. Estos están concentrados aquí apuntando a la casa. No tiene que ser un médico, Daniel. ¡Hostias, hostias! ¡Arpillería, eh! ¡Gas, gas, gas! ¡Gas, gas, gas! ¡Gas, gas, gas! ¡Gas, gas, gas! ¡Entra con la que le hemos puesto la silencio! ¡La que le hemos puesto la silencio! ¡Venga, dale! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, dale! 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 ¡Eee! ¡Ale, dale! ¡Se ha caído! ¡Sigame, pero que son aquí venir todos! ¡No, no se están muertos! ¡No se están muertos! ¡No se están muertos! ¡Muertos, muertos, muertos, muertos! ¡La otra! ¡Está debajo del colchor! Deja por muertos... ¡Muertos, muertos! ¡Muertos, muertos! ¿Dónde está el maletín o...? ¿Eh? Es que quiero grabar. A ver dónde estaba. ¿Este es el plan? A saco he tenido el espacio. Oye, ¿pero eso tiene algún sentido? Claro, tío. ¿El hilo para qué es? Es el hilo conductor. El hilo de este cordón defensivo. El hilo conductor de la historia. Eso, eso. Espérate. Yo foto. Espía. Nosotros estamos aquí. No funciona. ¿Qué es eso, tío? Yo foto. Y aquí morimos, ¿vale? Es un plan de mierda. Oye, Invece. Baja algo positivo, ¿no? Eh, vuelvo a repetir. ¿Tú te crees que tengo un plan? Permítelo. Estaba jugando. Esta es la casa, ¿no? Aquí hay que meterse. Pues todo dentro y con los colchones hagamos... A ver, que con la parte que tenemos que atacar las vías, no entiende. ¿Meterte en la casa? Me han informado mal. Me habían contratado para... Primero para acá. Desquiciar a la gente, ¿no? A otro equipo. Yo tengo munición suficiente. Estoy en la casa esperando a que empiece la partida. La Casa Blanca. ¿Qué partida? Tú me parece que no te has enterado mucho, ¿no? Ahora vamos a hacer una partida desde las Casas Blancas hasta la vía. Un tiro muerto. Hay más juguetes. Sí. Toma, la cámara. Ahí no tiene el botón. Hombre, digital, ¿no? Pero puedes hacer fotos o no puedes grabar. Tiene memoria virtual. ¿Puedo hacer las dos cosas? Dos cosas puedes hacer, ¿no? Sí. Adobe, sí. Yo me pido, yo me pido. Siempre está con la cabeza del mismo puto. Sí. En el culo tiene la cabeza. Ahí está. Pero en el suyo. El portero. El portero. Te he hecho una foto ahí desde el suelo, tío. Tenía el temporizador puesto. No, 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 no. Pulsa un poquito que enfoque y luego... ¿No? Sí, así hace como Raki. Uy. El Raki sale en todas las fotos así. Pero que sale nublada, dale que una gatiñit. Le das al lado y dice, sí, sí, sí. Y todas las fotos parecen que hay un fantasma. Aquí somos 17 o 18 efectivos. Ahora voy a pasear. A la Lele le he hecho como... Cinco. ¿Me has copiado, cubano? Pues iniciamos el ataque. Iniciamos el ataque. En el otro grupo por aquí y otro por arriba. No sabes si hay latido, ¿eh? En el otro grupo. En el otro grupo por aquí, en el otro por arriba. Arriba. En el otro para abajo. Abre con el... Vale. Abre con el... ¡Vamos! ¡Vamos!